El tren de la vida Desde que nacemos, comenzamos el viaje en el tren de la vida. Y cada uno puede ser el protagonista de su propia historia. Dios, en su soberanía, nos dio libre albedrío, el cual nos permite tomar decisiones y escoger cuál será nuestro destino final. Mira que te muestro la vida y el bien, la muerte y el mal, dice Jehová. Tú escoges por cuál camino quieres andar. Algunos hombres solo piensan en el viaje aquí en la tierra y tienen su vista puesta en las cosas terrenales para disfrutar de ellas y luego morir. Hasta ahí llega su recorrido. En la muerte está el final del viaje. Los hijos de Dios, los que hemos tomado el tren de la vida, no finaliza el viaje en la tierra, ni con la muerte, sino que continuamos hasta llegar a la estación final, que será nuestra morada eterna. Algunos de los que han tomado el tren que los lleva al cielo, no han querido continuar. Se han bajado del tren y se han quedado desorientados y sin rumbo. Otros de los que se bajaron del tren de la vida, han podido volver a subir. Y por la gracia de Dios, han continuado el viaje. Los que vamos viajando en el tren de la vida que nos lleva a la eternidad, vamos seguro. Porque el que está al timón es Jesús. Los hijos de Dios, viajamos gozosos, disfrutando en cada estación por la que vamos atravesando, dando gracias a Dios. Porque va con nosotros, guiándonos en el tren de la vida. Migdalia Ayala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!